En el marco de la conmemoración del mes de la mujer, el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre Casitúa, recibió un reconocimiento de la mano de la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Claudio Paso, por encabezar durante su gestión la promoción de la igualdad de derechos, la equidad de género y la participación de la mujer a través de diversas iniciativas llevadas a cabo por la Oficina de la Mujer en la Comuna. La actividad que premió a 14 alcaldes de la región metropolitana, además contempló una charla magistral sobre la nueva ley 21.030 sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Trascausalos. Para mí es un honor que se me distinga en nombre de nuestra comunidad. A veces uno, digamos, todo el día en el que hacer permanente y no nos damos cuenta ni siquiera nosotros. Pero mirado desde más lejos, como lo hace un ministerio, es gratificante que sobre ello sea mencionada como las comunas que más han avanzado en el plano de la equidad de género. Y solo quiero expresar mis agradecimientos, mis felicitaciones a todas las dirigentes sociales de Cerrillos, madres de Cerrillos, a todas las mujeres de la comuna, a nuestras funcionarias, porque esto es el fruto de un trabajo colectivo. Hoy día lo que buscamos es dar un reconocimiento por la convicción del compromiso a 14 alcaldes de las 52 comunas de la región metropolitana, quienes han implementado y han hecho suyo la agenda de general la Presidenta Bachelet. Durante estos cuatro años hemos logrado que las mujeres de verdad se empoderen, que logren avances significativos en autonomía física, económica y de decisión. Y el municipio de Cerrillo en eso ha sido un gran colaborador. Ustedes tienen un equipo donde las chicas entregan corazón y convicción, donde uno ve que las mujeres de la comuna han crecido porque ellas entienden que no somos un programa asistencialista. Yo no busco que le demos un pescado o una torta. Ellas tienen que aprender a pescar y a través de las herramientas que entregan nuestros distintos programas pueden mejorar y soñar con que el mañana puede ser mejor para ellas y su familia.